...con la mayor capacidad de trabajo que se puede tener para esta ciudad. La línea se merece estar en otro lugar y creo que entre yo y este equipo de personas llevaremos a la ciudad hacia la buena línea. Vota al Partido Popular, vota a Nacho Macías, vota a este equipo.